Vamos a ver Un número 3 y 5 Yo puedo hacer un sistema de ecuaciones con estos números Unos facilitos Si yo pongo aquí 3 más 2 por 5, 2 por 5 es 10 2 por 3 es 6, menos 5 es 1 Y esto lo puedo resolver por cualquier método De los que sabemos ya ¿Vale? Pues por sustitución, despejo la X por ejemplo La sustituyo abajo ¿Te suena o no? Sonarte Suficiente por ahora Nosotros vamos a ir a nuestro ritmo A ver si conseguimos pillar a esta gente Menos 5 es igual a Menos 25 es igual a 5 Sabiendo la Y X sería 13 Menos 2 por 5 Ese sería 3 ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Vale, ahora imagínate que te ponen esto Sistema, ¿no? Tú lo haces igual Un método que quieras Me da igual Sustitución, por ejemplo Tendría que haber una cámara Para cogerte la cara cuando vea lo que va a salir Ríete, ríete Te queda Menos 4Y Más 4Y Igual a 26 Menos 26 O sea, 0 igual a 0 ¿Eso qué es? ¿Eso tiene solución o no? Tiene solución Lo puedes solucionar ¿Qué puedes hacer con eso? No puedes hacer nada Bueno, pues cuando un sistema te dé Acúntalo Que eso Bueno Yo no sé si te lo van a preguntar Pero como entra en el temario Yo te lo tengo que explicar Cuando da 0 igual a 0 Se dice que es un sistema Compatible Indeterminado Capichi O sea, si me sale Yo pongo eso Y ya La solución Sí La verdad es que tiene infinita solución Pero bueno Como no te preguntan nada más Si alguna vez en un examen Que no lo vamos a poner Pero Imagínate que el que pone los examen Se levanta la cámara y se da un golpe Infinita solución Pero hay otro más friki Todavía Que es este A ver la cara que se te queda X más 2Y Igual a 13 Y 2X más 4Y Igual a 28 ¿Vale? ¿Tú lo mismo? ¿Tú sabes hacerlo ya? Lo hemos hecho antes Es muy parecido Es casi Casi el mismo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cero igual a 2? Ese sí que es imposible ¿Ve tú? ¿Cero igual a 0 es verdad? Siempre tiene solución Esto siempre tiene Esto no tiene solución Se llama Incompatible Vale ¿Vale? Ya está That's all Para que hagas el primero Ahora apuntas a los demás Ahora apuntas a los demás